Son las seis de la mañana Por mis triunfos y caídas Coloco música que me inspira Prendo la radio, escucho las noticias Voy bailando a la cocina Y canto con alegría Cada vez en la mañana quiero Y cuando me despierto Cada vez en la mañana quiero Acompañado de tus besos Cada vez en la mañana quiero Y cuando me despierto Cada vez en la mañana quiero Acompañado de tus besos Cafecito, cafecito Con azúcar y bien clarito Cafecito, cafecito Que me aleja, me quita el frío Cafecito, cafecito Con azúcar y bien clarito Cafecito, cafecito Que me aleja, me quita el frío Arma Me preparo el desayuno Pan tosado y unos huevitos Empaco agua pa'l camino Y una chaqueta por si hace frío Cojo, cojo mi bicicleta Voy saliendo pa' la carretera Y me disfruto la naturaleza Y me disfruto la naturaleza La belleza de nuestra tierra Llego al trabajo, empieza mi rutina Y me rodeo de buena energía Al que saluda digo buenos días Y al que no le tiro una sonrisa Cafecito en la mañana quiero Y cuando me desperto Cafecito en la mañana quiero Acompañado de tus besos Cafecito en la mañana quiero Y cuando me desperto Cafecito en la mañana quiero Acompañado de tus besos Es que la vida es bella, bella, bella Y cantándose calman las penas Es que la vida es bella, bella, bella Vale la pena, vale la pena Es que la vida es bella, bella, bella Y cantándose calma las penas Es que la vida es bella, bella, bella Vale la pena, vale la pena Cada besito en la mañana quiero Y cuando me despierto Cada besito en la mañana quiero Acompañado de tus besos Cada besito en la mañana quiero Y cuando me despierto Cada besito en la mañana quiero Acompañado de tus besos Cabecito, cabecito Con azúcar y bien clarito Cabecito, cabecito Que me alegra y me quita el frío Cabecito, cabecito Con azúcar y bien clarito Cabecito, cabecito Que me alegra y me quita el frío Que te retombo Kiki bello bello